Easy Nichols es una modelo británica de talla grande, activista, body positive, influenciadora de las redes sociales, creadora de contenido, estrella de Instagram y embajadora de la marca que está representada en modelos Ginger Snap y la mejor marca para mujeres. Easy Nichols nació el 12 de abril en Worcester, Inglaterra. Su signo astrológico es Aries. Easy Nichols nació y creció en Worcester, Inglaterra. Estudió en la King's School, Worcester. Easy Nichols comenzó su carrera como modelo en 2014. Ha atraído a muchas marcas de ropa en el Reino Unido para que se asocien con ella. Ha modelado para las mejores prendas femeninas Shane Curve, Vixen Online, Boo Hoo, Savage X Fenty, Never Fully Dressed, Fashion Nova Curve, New Girl Order Curve, Rougette Lingerie y varias otras marcas de ropa. Easy Nichols es embajadora de marca de Savage X Fenty y Fashion Nova Curve. Actualmente tiene contrato con Ginger Snap Models, una de las principales agencias de modelos del Reino Unido. En Instagram, Easy Nichols ha atraído a más de 297.000 seguidores a su cuenta homónima de Instagram. Easy Nichols mide 5 pies y 5 pulgadas de alto o 165 cm. El tamaño de su cadera es de 46 pulgadas o 116 centeros. Ella tiene un hermoso color de cabello rubio y ojos color avellana. Estado civil. Desconocido. Nacionalidad. Británica.